Un estimado de 42.820 personas son beneficiadas con la pavimentación del tramo carretero La Arenera Asunción Mita, en Jutiapa, el cual fue supervisado por autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Jimmy Morales y el jefe del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito. El proyecto consta de 7.71 kilómetros, en los cuales se invirtieron 21.100.000 quetzales, de acuerdo con datos de la cartera de comunicaciones. La obra vial favorece al desarrollo productivo de la zona, particularmente de comercio, agricultura e industria. Costó mucho, costó mucho administrativamente iniciar, pero bendito sea Dios, de 2018 y 2019 estamos entregando casi o más, más de 2.000 kilómetros con carpeta completamente restablecida. Eso es más del 25% de todas las carreteras asfaltadas del país y venimos directamente a constatar que las empresas estén dándole el cumplimiento correspondiente a los contratos adquiridos. También estamos aquí con el ministro, vamos a hacer un recorrido por la carretera. Me alegra saber que tenemos el tramo completo, casi, desde la Conora, allá en el Molino, en donde también se está haciendo un movimiento de tierras para tener completamente el tercer carril de ascenso para que todo lo que es transporte pesado, transporte colectivo, transporte privado e individual pueda tener una mejor movilización, considerando que tenemos acá una de las entradas de El Salvador y de las salidas. Entradas de personas, entradas de mercancías, así como también salidas de nuestras mercancías hacia El Salvador. Además de concientizar a los vecinos a cuidar del camino, no tirando basura, el presidente Jimmy Morales instó a la responsabilidad en el volante, no abusando de la velocidad para evitar accidentes.